Amigos televidentes, hacemos el presente avance informativo y nos vamos hasta las instalaciones de Miraflores, donde ya ha llegado la marcha de estudiantes universitarios. Allí se encuentra nuestro compañero Carlos Rebeta, con más información. Adelante, Carlos, te escuchamos. Estamos en vivo directo desde el Palacio de Miraflores, donde se lleva a cabo una importante celebración por el Día del Estudiante Universitario en Venezuela. Hoy una gran marcha que partió desde la Universidad Bolivariana de Caracas, ha recorrido importantes puntos de la ciudad capital hasta llegar al Palacio de Gobierno para conmemorar tan importante fecha. Debemos recordar que el 21 de noviembre de 1957, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello, deciden alzarse, presididos por la huelga que promovieron los estudiantes de los liceos Fermín Toro, Juan Vicente González, Andrés Bello, Razzetti, Caracas y la escuela Miguel Antonio Caro, en contra del régimen dictatorial de Marcos Pérez Jiménez. Tal como lo habían previsto los organizadores, estalló la huelga en la Universidad Central, extendiéndose así en otras universidades. Los acontecimientos continúan en enero de 1958. Se produce la febril actividad semiclandestina en universidades, liceos y colegios en contra de la dictadura. El Frente Universitario pasó a ser la brigada de ataque callejero con jóvenes desafiantes, puños en alto y rostros a la luz del sol, quienes protestaban en propatria, catria, capuchinos y el silencio, populosas zonas de la ciudad capital, acudiendo en la etapa final a las bombas Molotov para enfrentar a las fuerzas de la represión de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Considerando los hechos, la seguridad nacional tomó la Universidad Central, apresuró a numerosos estudiantes y cerró los cerros de educación superior, lo que produjo un revuelo social que se convirtió en uno de los desencadenantes que concluyeron con la huida del dictador Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. El 21 de noviembre se consagró como Día del Estudiante por la gesta complicada de las universidades, particularmente la Universidad Católica André Bello y la Universidad Central de Venezuela, escenario admirable de la jornada de esa fecha. Es así que el día de hoy se celebran 61 años de este importante acto heroico por parte de las fuerzas juveniles que incluyeron no solo las representaciones de la educación superior, sino también de la educación media, que salieron a las calles para dar esos aires de libertad para consagrar la salida de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Debemos destacar que la revolución bolivariana en 18 años de gobierno ha cumplido importantes logros para fortalecer la inclusión en áreas educativas como la universitaria, la educación media, entre otros. Debemos destacar algunos datos importantes, y es que antes de 1999 solo podían acceder a la educación superior unos 700.000 jóvenes. Con la llegada de la revolución bolivariana, la matrícula se ubicó en más de 2 millones de estudiantes. Se logró la disminución de los bachilleres sin cupos que antes de 1999 alcanzaban la cifra de más de 500.000 jóvenes. Venezuela se ubica como el quinto país en el mundo y el segundo en América Latina con la mayor matrícula universitaria, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocidas como la UNESCO. Debemos destacar que las políticas de inclusión impulsadas por la revolución permitieron que la educación superior dejara de ser un negocio y creó nuevos centros como la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana, mejor conocida como UNEFA, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, y la Universidad Nacional de la Seguridad, conocida como UNES, que hoy en día ha graduado un número importante de oficiales que integran la Policía Nacional Bolivariana. Otro de los baluartes en revolución es la Misión Sucre. La Misión Sucre nace del Plan Extraordinario Mariscal Antonio José Sucre y es denominado Misión Sucre, siendo una iniciativa del Estado venezolano y del gobierno bolivariano, creado mediante el decreto presidencial número 2601, el 8 de septiembre de 2003. La Misión Sucre representa un plan nacional de acceso a la educación universitaria que surge como iniciativa de carácter estratégico por cuanto pretende ser. Destacamos sus puntos importantes, sus puntos estratégicos, una alternativa de educación universitaria de vanguardia y con pertinencia social, orientada a la transformación, difusión y aprovechamiento creativo de los saberes y haceres, un espacio para la participación y del ejercicio de la ciudadanía, una estrategia que promueve el desarrollo local, regional y nacional. Otro de sus puntos importantes y fortalezas es una práctica educativa innovadora que ofrece diversas oportunidades y modalidades de estudio que favorecen el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes orientadas a la construcción de una sociedad democrática y participativa. Sin duda alguna, datos importantes de lo que a través de la revolución hoy y continuándolo a través del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, que en estos momentos acaba de hacer su entrada a través del despacho número uno del Palacio Miraflores para este encuentro con los jóvenes estudiantes, como ya hemos dicho, no solo de las diferentes casas de estudio universitario, sino también de educación media del país, que hoy están acompañando al primer mandatario nacional en este importante acto de reconocimiento a los 61 años de esta importante, de esta histórica, como ya lo mencionábamos, que ocurriera en 1957 en la Venezuela, y aquel entonces donde la fuerza motriz de una juventud, fortalecida de una juventud que estaba encaminada a luchar por la libertad en contra de la dictadura de general Marcos Pérez Jiménez, hizo un trabajo importante de calle, un trabajo importante para obtener resultados históricos. Hasta ahora, como continuamos apreciando a través de las pantallas, el presidente de la República continúa conversando con los presentes, con el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Hugo Roa, con el ministro del Poder Popular para la Educación, Alto Ulis Píriz. Continuamos en este escenario, en donde, bueno, vamos a escuchar el ambiente que se llama. Los estudiantes en el Día del Universitario de Estudiantes. Así es. Y el saludo solidario y revolucionario. ¡Buenas presidencias! ¡Buenas presidencias! ¡Buenas presidencias! ¡Buenas presidencias! ¡Buenas presidencias! Bien, bien, bien. Alegría es lo que caracteriza a toda esta muchachada. De hecho, vamos a escuchar a Diego Jesús Gonzalo, presidente de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Y así, le damos las gracias por apoyarnos siempre y por estar siempre con nosotros. De verdad, un honor ser el que representa a esa nueva generación, ya que han pasado ya tres compañeros de más de mí. La compañera Nismal Malaveo, un saludo. Compañero Carlos Quintero, Carlito, como le decimos todos, y la compañera Jennifer Garvey. Y ahora, mi persona, Diego Gonzalo, que junto a todos ustedes, los voceros, vamos a seguir trabajando para fortalecer esta patria. Oven, 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 Oven. Feven, Feven, somos Feven, educación media que tiene poder. Bueno, presidente, nosotros aquí en este Congreso Nacional nos sentamos y armamos propuestas, armamos mesas de trabajo, trabajando los derechos de los estudiantes. Más que todo, con el programa de atención con el parto de las niñas, adolescentes. Que estamos haciendo la intervención para que esto no pase. Para que la juventud siga trabajando y seguir luchando por los derechos de todos estos estudiantes que están aquí. También, presidente, una de las propuestas que le queríamos hacer los estudiantes, no nada más de luchar por un pasaje estudiantil, también crear rutas estudiantiles, que son las propuestas que traen desde todos los liceos, que vienen de cada estado. Unas rutas estudiantiles. Yo lo voy a explicar, presidente. Las rutas estudiantiles que nosotros estamos proponiendo son que pasen a buscar un autobús a cada estudiante que vive cerca de su institución para llevarla y trasladarla, para que no pierda clase, porque sabemos que nada más con un pasaje estudiantil, el efectivo ahorita, presidente, no se está consiguiendo mucho. Y entonces, para dar el apoyo, en vez de gastar o sacar dinero para ingresarlo en un autobús, mejor vamos a crear las rutas estudiantiles, que son las que van a apoyar a todos esos estudiantes que viven cerca, lejos de su liceo. Este, bueno. De verdad. Este, bueno, presidente. De verdad, que estoy muy agradecido con ustedes y con todas las personas que han apoyado, todos los voceros, al ministro de Juventud y Deportes, Pedro Infante, al compañero, presidente, ministro de Educación, el compañero Aristóbulo Isturi, que siempre nos ha apoyado, profe, muchas gracias, de verdad. Este, bueno, también una de las propuestas que queríamos hacerle, presidente, es hacer las, lo que ya no se ha visto por mucho tiempo, que debemos de ya empezar a hacerlo, que son el turismo estudiantil, que no se ha visto más nunca, y los estudiantes, que somos jóvenes, queremos salir y conocer otros lugares, conocer el Ávila, conocer el Parque del Este, conocer el Parque del Oeste, y conocer distintas partes de nuestro país, Venezuela, que es muy hermoso, y tiene bastantes lugares en los que podemos conocer. También, presidente, desde el estado Miranda, desde el municipio que yo vengo, el municipio Zamora, este, estamos empezando un plan, un plan que quiero que todos los voceros de la FEBEN, y de parte de usted también, presidente, se haga. Este plan se llama Donate Uniforme, que se trata de donarle uniforme a las personas con vulnerabilidad, que de verdad lo necesitan, y esto lo estamos trabajando con personas que están en tercer año, y están en quinto, que pueden donar su uniforme a las personas que de verdad lo necesitan. Y es así, porque la situación del país no está para botar una ropa o dejarla de adorno, no. Tenemos que regalárselo a las personas que no tienen, porque eso es conciencia, y eso es querer a su país, y es querer a su gente. Y bueno, presidente, aquí están las distintas propuestas que hemos traído desde este Congreso, que hemos traído todos los estudiantes que estamos aquí, todos, en apoyo de las mesas de trabajo que hicimos, apoyando también, aquí está la estructura de los nuevos voceros de la FEBEN. Está también las nuevas reglas que trajo la FEBEN para todos nosotros, que no nada más se use... ¡Aplausos! ¡Estás muy bien! ¡Estás muy bien! ¡No! ¡Tremendo discurso! ¡Claro que esto! 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 ¡Claro la República, Nicolás Maduro Moros, un apoyo contundente de parte de sus compañeros, quienes han acompañado a esta importante actividad que es histórica, donde este abrazo entre el primer mandatario nacional y este joven estudiante, quien ha en estos momentos demostrado con sentimiento esta importante tarea de entregar las propuestas al primer mandatario nacional, es elogiado por esta importante participación, que no es cualquier cosa para este pequeño de 15 años de edad, quien ha tenido el aplomo de participar. Bueno muchachos y muchachas, un abrazo a todos y a todas, felicidades a toda la juventud universitaria y a todos los estudiantes, Diego ven acá, aquí tenemos a nuestro nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de Educación Media, Diego, dame la mano Diego, Diego, que viva Diego, Diego Gonzalo, ya escuchamos su discurso y vimos su emoción, es un hombre que habla desde el corazón, es un muchacho que habla con sentimiento, que siente cada palabra, me ha entregado aquí un conjunto de documentos, propuestas, ya yo voy a hablar de eso, me parece muy bien las tres propuestas que trajo, ya voy a hablar de eso, pero antes de hablar de eso, me dicen que Diego es cantante. No bailo, pero bueno, ahí estamos aprendiendo a actuar, también como todos los voceros que actuamos, todos, todos, todos cantamos, todos cantamos porque somos voceros integrales. Y bueno, aquí, esta canción se llama Canto a la Madre, esto se le quiere dedicar con el respeto de usted, presidente Silvia Flores y a todas las madres que están aquí en este lugar, le voy a poner por aquí para no darle la espalda a nadie. Le canto a la mujer de pelo blanco, la que me da su amor sin condición, a mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón, madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios, por eso madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo, brillarán en tu honor, el canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz, para decirte madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios, para decirte madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios. Esta canción, se la quiero dedicar a mi madre y a todas las madres que están aquí, muchas gracias. Hermoso momento que hemos podido apreciar con esta intervención, esta dedicatoria. Y siguen las emociones, que ahora viene Ana Mercedes Alvarado, presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Bueno, un saludo a los estudiantes de la FEB y de la FEB, felicidades Diego, eres ejemplo para nosotros los estudiantes universitarios, lo hiciste muy bien. Bueno, presidente, hace un año estaba aquí como presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Rómulo Gallego, hoy estoy aquí como presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Es importante resaltar la participación de la mujer en todos los procesos, gracias a la revolución bolivariana, gracias a nuestro comandante Chávez. Presidente, nosotros debemos ir, y era lo que se debatía en el Congreso, a la universidad pertinente, la universidad que resuelva, la universidad que vaya a las calles y resuelva los problemas, que sane las heridas de la guerra económica. La universidad debe ir a la calle. Por eso, presidente, nosotros le pedimos autorización para trabajar de la mano con los distintos ministros, ministro de Educación, ministro de Juventud, ministro de Salud, de Transporte, de Trabajo, de Deporte, ministro de Educación Universitaria con el que venimos trabajando, pero va más allá de la educación universitaria, debemos ir a las calles, debemos ir a las calles. Por eso le propongo la conformación de las brigadas universitarias solidarias, que vayan al campo, que vayan a los hospitales, que vayan a las calles. La universidad debe tomar las calles. Y esta federación, presidente, la pongo a orden de usted. Lo que usted ordene hará esta federación venezolana de estudiantes universitarios. Cuente con nosotros. El comandante Chávez nos formó, y nosotros seguimos en revolución con usted, cumpliendo el legado de nuestro comandante Chávez. Escuchamos las palabras de Ana Mercedes Alvarado, presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, quien ha dado esta importante propuesta de crear las brigadas solidarias universitarias, con el objetivo de contribuir al desarrollo sustentable del país. Y ahora, nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. ¡Felicidades! ¡Felicidades nuevamente, juventud universitaria! Hoy día del estudiante universitario, día de felicidad juvenil. ¡Felicidades! Extraordinarias palabras de Diego, nuestro nuevo presidente de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Quiero felicitar a la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media por el Congreso Estudiantil victorioso, exitoso que han hecho. Durante todos estos días, yo estuve pendiente de todas las deliberaciones, de las propuestas que fueron surgiendo. Y felicito lo que ha sido la continuidad permanente. Aquí están, quiero que se acerquen la primera presidenta, el primer presidente, la segunda vicepresidenta, para que darles un saludo, darles un abrazo. Estos han sido los muchachos que como estudiantes de Educación Media, fundaron la Federación de Estudiantes. Un aplauso para ellos. El primer mandatario nacional también convoca a una generación que ha cumplido papeles importantes en el desarrollo de toda la dinámica y fortaleza del movimiento estudiantil venezolano. Una generación que ahora pasa del mando a estas nuevas personas, a estos nuevos estudiantes, que sin duda alguna continuarán. Esta es importante, le da una fotografía que en estos momentos el jefe de Estado comparte con la juventud estudiantil en el marco de esta importante actividad para conmemorar los 60 años de la Universidad Universitaria. De la Federación de Estudiantes de Educación Media que va creciendo. Va creciendo, miren qué bello. Han tenido un congreso extraordinario. Quiero felicitar, además, a la Vicepresidenta Ejecutiva de la Federación de 15 años, Aguilismar Canales. 15 años, ¿verdad, Aguilismar? ¿Cuándo cumple los 16? En diciembre, 26 de diciembre, estaremos pendientes para hacer la fiesta, pues, para prender la rumba. Y quiero felicitar a todo el equipo. Perdóneme. Déjenme ponerme los lentes porque hace falta ayuda, pues. Estamos en cadena, mijo, ¿tú no sabías? Estamos en cadena nacional de radio y televisión con los estudiantes universitarios y de educación media del país. Quiero felicitar a todos los vicepresidentes, a los secretarios que han sido electos democráticamente en el Congreso de la Federación de Estudiantes de Educación Media. Al secretario de la República, Andy Zambrano. A los vicepresidentes, Moisés Abraham García, Sinaí Alejandra Adraz, Seliana Castillo, Carlos Alberto Rodríguez, Paola Valentino Brito, Suheidis López, Wilker Llanes, Daniela Vivas, Roymán Tobar, Hugo Peña, Miguel de Jesús Silva, Alejandra Cedeño, Bitmaury Aquino, Agustín Zavala, Karen del Carmen Marcano, Hugo Rafael Chávez García, Hugo Rafael Chávez García, mi amigo, Samuel Alejandro Parra, Fabiana Sabrina, Francesca Carvajal, María Fernanda Pérez y Leidy Peñalosa. A cada uno de ustedes, directivos de la Federación de Estudiantes de Educación Media, mi abrazo y mi saludo. Y los invito aquí al frente porque los quiero juramentar en cadena nacional ante todo el país. Aquí al frente, abajo, ahí. Ahí. Organícense ahí. Correcto. Y el presidente, por favor. ¿Cómo podemos apreciar? Vamos a juramentar a estos muchachos de 13, 14, 15, 16, 17 años. Estudiantes de segundo año, tercero, cuarto y quinto año. Sexto año. Quienes han sido electos democráticamente por el Congreso de la Federación de Estudiantes de Educación Media. Como corresponde todos los años, el Congreso respectivo, que es electo desde el delegado de aula, el delegado de liceo, el delegado de parroquia, de municipio, de estado, de abajo hacia arriba en una organización perfectamente democrática, que expresa el carácter democrático, participativo y protagónico que manda nuestra Constitución. Una poderosa sociedad civil, un poderoso movimiento popular, un poderoso movimiento estudiantil, único en el mundo. Y ustedes deben ser, como dicen, la FEBEC, la consigna que tienen ustedes. ¡FBEC! ¡FBEC! ¡Somos FEBEC! ¡Educación media que tiene poder! ¡FBEC! 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 ¡Somos FEBEC! ¡Educación media que tiene poder! ¡La educación media tiene poder en Venezuela! Porque hay una revolución socialista, humanista, bolivariana y chavista. Así que voy a juramentarlo desde mi corazón para que esta gestión que ustedes van a desarrollar sirva para fortalecer la educación pública gratuita de calidad. Sirva para desarrollar los planes que me han entregado. Me comprometo entre los estudiantes de educación media a impulsar las rutas estudiantiles, el turismo estudiantil. Y todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento de la vida, de la educación, de la felicidad del estudiante, de la cultura. Me alegro mucho que ustedes practiquen teatro, canten, bailen, practiquen deporte. Esa es la edad en donde uno debe ser el mejor deportista, donde uno debe ser el mejor rumbero. Donde debe ser el mejor estudiante. Estuve viendo el promedio. El promedio de Diego. Hasta tercer año es 19 puntos. Los felicito. El promedio de Glismar. En cuarto año, ya en quinto año, es 19.8. Dos muchachos luchadores revolucionarios. Muy buenos estudiantes. Los dos hacen teatro. Presidente y vicepresidenta. Cantan. Hay que hacer mucho deporte. Para desarrollar, mire, la capacidad ósea, muscular, mental. El que practica deporte desarrolla toda la actitud física. Para ser fuerte en la vida. Para que ustedes cuando ya estén en la vida adulta, tengan fortaleza psicológica. De actitud, de voluntad. Puedan enfrentar todo lo que en la vida le toca enfrentar a uno. Yo recuerdo, estos días me mandaron una foto. Por favor, Calona, tráeme el teléfono. Ahí la tengo. Me la mandaron por WhatsApp. Ah, yo no tengo derecha a teléfono. Se van a reír de mí. Ahí tengo la foto. ¿Quién me la mandó? Me la mandó Pedro Calzadilla. Búscame ahí. Creo que aquí hay Pedro Calzadilla. Una foto cuando yo tenía 14 años. Y era presidente del Centro de Estudiantes del Licea José Ábalos del Valle. ¿La quieren ver? Y tuve muchos recuerdos. Se la mostré a Cilia. Muchos recuerdos. Tenía el pelambre así, igualito. Así. Yo usaba una melena por aquí. Y el pelambre. Yo era alguien raro. Porque yo todos los días compraba el periódico. En la mañana, a las 6 de la mañana. Y... Y ustedes me veían a las 6 y media de la mañana, 7 de la mañana en el liceo leyendo el periódico. Y comentándole el periódico. Con criterio crítico. Enterándome del mundo. Hay que estar muy bien informado. Muy bien formado. Presta, vale, presta. Dios mío. Calona. Vamos a ver aquí. Tum, tum. Ya déjame buscar aquí. Aquí está, vale. Tan fácil que era conseguirlo. Mira la foto, ven acá. Ya se la voy a... Vamos a ver si sale. Aquí está la foto. ¿Ustedes tienen televisor ahí para verla? Aquí salgo con un amigo que practicaba teatro y poesía. Larry. Miren la foto. Pégala más, pégala más, pégala más, pégala más, pégala más. Pégala más, pégala más, pégala más, pégala más. Ahí yo, párala. Era presidente del centro de estudiantes del liceo José Ávaro. Y ahí estaba hablando, mira. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal, co? Ah. Y... Practicaba deporte full. Béisbol full. Básquet, voleibol. Pelotique goma. Y todo. Teníamos la estudiantina. En la época se llamaba así, no sé ahora. La estudiantina. La estudiantina era un grupo musical largo, grande, dirigido por un profesor de música, donde estaban varias guitarras, varios cuatro, cuerpo de voces. Bien bonito, una estudiantina. Teníamos los grupos de salsa. Y teníamos un taller permanente de percusión, que lo daba el grupo madera. Etcétera. Teníamos un grupo de rock, llamado Enigma. Yo tocaba la segunda guitarra. Y todo eso me recuerda, cuando los veo a ustedes, recuerdo, y éramos muy revolucionarios. Luchamos en las calles, como dice Ana, por el derecho al estudio. Por una patria nueva, digna. Porque se acabara la dependencia del imperio gringo. Luchábamos por ideas. Teníamos ideas. Lo que más teníamos eran ideas y sueños. Que es lo que hay que tener a esta edad. Ideas, doctrina, pensamiento propio, sueños grandes de patria. Ahora, todo es distinto. Ahora hay una educación pública sostenida presupuestariamente por el Estado. Ahora hay planes para apoyar al estudiantado, a los maestros, a las maestras. Y ahora educación media tiene poder para decidir. Por eso, yo ratifico la orden. Con esta nueva junta directiva de la FEBEP, ratifico la orden. Compañero Aristóbulo Isturi, como te dijo Diego. Compañero Aristóbulo, ministro de Educación, vicepresidente del Socialismo. Compañero Pedro Infante, ministro de la Juventud. Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez. Ratifico la orden de hacer un gobierno estudiantil. Y de que el Consejo de Ministros tiene que ponerse a la orden de la FEBEP. Para resolver los problemas, para impulsar todos los planes. Para resolver problemas e impulsar los planes. Hacer consejo de ministro con los estudiantes. Aristóbulo, consejo de ministro de 3-4 horas. Para escucharlos, tomar notas, tomar decisiones, consultarme. Dar recursos para fortalecer la cultura. Para mejorar los liceos. Para construir nuevos liceos. Para mejorar las canchas deportivas. Para mil cosas. Para impulsar las rutas estudiantiles. Así que yo los juramento a ustedes. Para que el juramento sea un compromiso de sangre. De corazón. De luchar por una Venezuela libre. Soberana. Democrática. De todos y para todas. Y una mejor educación media. Y los juramento a ustedes. Para que ustedes se conviertan cada vez más. En un poder decisivo. En esta patria. La generación de oro. Juran ustedes. Asumir con amor. Las funciones de directivos. De la Federación de Estudiantes de Educación Media. Para impulsar la consolidación. De la educación pública. En la educación media venezolana. Para impulsar. La formación de la generación de oro. Hacia el futuro del socialismo del siglo XXI. Juran ustedes. Comprometerse en el trabajo. Con alegría. Con creatividad. Con inteligencia. Para defender a Venezuela. Como una patria libre. Del imperialismo norteamericano. ¿Lo juran ustedes? ¡Juran todos! Como lo han jurado. Sé que lo van a cumplir. Y pido todo el apoyo del movimiento estudiantil. Quedan ustedes investidos. De sus cargos. Como dirigentes y directivos. De la Federación de Estudiantes de Educación Media. Felicidades. Que tienen el poder. ¡Pebé! 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 ¡Somos Pebé! ¡Educación media! ¡Que tienen el poder! ¡Pebé! ¡Ven a la OE! 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 De esta manera queda juramentada la nueva directiva de la Federación de Estudiantes de Educación Media. En este importante acto histórico, desde el Palacio de Miraflores. Así es, así es, la FEBEC, así es. ¿Qué? ¿Qué dicen? No, pero no se oye. Vamos a hacerlo todos. ¿Cómo es la cosa? Para ver, para ver, para ver, para ver. ¡Un, dos, tres! Ah, ese fue lo que bailó Mervin Maldonado hace un año, ¿no fue? O dos años. ¿Te acuerdas Mervin? Mervin Maldonado, el constituyente de Mérida. ¡Qué bueno! ¡Que vivan los estudiantes de Educación Media! ¡Excelente! ¡No, no, no! ¡Excelente! Ustedes brillan con una luz hermosa, con una sonrisa, con una fuerza espiritual. ¡Aquesta no lo sabe, aunque no lo sabe, aunque no lo sabe, porque no lo sabe! ¡Aquesta no lo sabe, aunque no lo sabe, aunque no lo sabe! Gracias, muchachos, muchachas. ¿Qué va a ir de quién? ¿Yo? Ahora, ahora, se los prometo. Pero vamos a bailar a Gaita. Y Mervyn Maldonado más tarde nos baila otra vez la consigna Verdad que uno los ve a ustedes y dice Esta revolución pica y se extiende Para rato todo el siglo XXI Con esta juventud consciente revolucionaria Por eso es importante Robert Zapoleo, secretario general de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela Compañeros de la dirección nacional Por eso es tan importante El trabajo profundo En el aula de clase, en los liceos El trabajo profundo Adentro Creando conciencias, motivando Llamando Atrayendo Para crear conciencia La conciencia que se crea a esta edad A los 12, 13, 14 Los valores Que se forjan allí Son para siempre Sirven para toda la vida Sirven para todo Así que tengan la seguridad Que ustedes están del lado correcto de la historia Muchachos Que ustedes están en el camino justo de la vida La revolución bolivariana Tengan la seguridad La línea justa es Nah, guará, pues Esa es la consigna nuestra en ruptura En el año 75 Mil novecientos setenta y cinco Gritábamos esa consigna nosotros La línea justa es Luchar hasta vencer Y así lo hicimos Y vencimos con Hugo Chávez Fría Y ahora la línea justa es Defender la patria Del imperialismo norteamericano Y construirla desde adentro Con felicidad Lo que presiden Se unen y nos maten Lo que presiden Merced, todo un grupo radical ¿Quiénes son estos? Todo un colectivo Estudiantil Muy bueno, los felicito Los felicito Bien bonito El uniforme que tienen La gorra La pañoleta Muy bueno Que florezcan todos los colectivos Qué bueno Qué bueno Muy bueno, excelente Que florezcan los movimientos Las corrientes Los grupos Organizados Creando conciencia Entonces también quiero proceder A juramentar A felicitar y juramentar La nueva directiva De la Federación Venezolana De Estudiantes Universitarios Hoy en su día Proceder A su presidenta Ana Alvarado Querida compañera Dirigente Estudiantil Líder Del estudiantado Universitario Ana Al vicepresidente Kennedy Morales Mr. Kennedy Tenemos a Kennedy Vicepresidente Aquí A Jesús Rodríguez A Jonathan Monteverde Antonio Hernández A Morelia Zambrano A Margui Rosales A Ángel Pereira A José Antonio Gil Alejandro Gil Jorge Aparicio Diego Pérez Diego Pérez Dave Olivero Anaís Rodríguez Mustapha A Hid Mustapha Salen al eco Mustapha El hermano menor De Tared De Tared El Aizami Igualito Mira No es igualito Mustapha Hermano Ángeli Requena A José Chávez A Luigi Parra A Valeria Fernández A Alfred Velázquez A Álex González Maylaris Ramírez Greicy Gómez Emanuel Gascón Robert Soto John Montesinos Greicy Torres José Miguel Olivares Rubén Petrucci Joandri Viloria José Josué Medina Genesis Rodríguez Joelia Galue Entre otros directivos Una lista larguísima Voy a proceder Todos los directivos De la Federación de Estudiantes De Educación Media Por favor al frente O si están muy arriba Desde donde están Por favor Vamos a proceder Igualmente A juramentar A su Presidenta Ana Al Vicepresidente Mister Kennedy A todos los directivos Y directivas De esta muchachada De esta generación De oro De las universidades Del país Los felicito Sé que están ganando Por paliza Todas las federaciones Universitarias Están ganando Todos los centros Universitarios La revolución Tiene Más del 75% De la fuerza Universitaria Del país Yo diría Que el 80% Con un liderazgo Legítimo Un liderazgo Verdadero Y ustedes Y ustedes tienen que También Ratifico La orden Al Vicepresidente Del área Del socialismo Y las misiones Don Aristóbulo Estudios El profe Al ministro Júbel Roa De educación Universitaria Ciencia Y tecnología Y a la vicepresidenta Para que Supervise Esta orden Debe supervisar La vicepresidenta De cerca Debe hacerse Un gobierno Estudiantil Universitario Para atender Todas las propuestas Que surjan En el campo Productivo Económico En el campo Del transporte En el campo De las becas En el campo De los comedores En todos los campos Que hay que arreglar Mejorar Ampliar Avanzar Gobierno Universitario Sin burocracia Sin retardo Todo lo que nos comprometamos Tenemos que Cumplirlo Así me juramento Yo ante ustedes Y me comprometo Muchachos Muchachos Y ustedes sigan Creando conciencia Revolucionaria Sigan avanzando Para la defensa De Venezuela Frente al imperialismo Norteamericano No cedamos Ni un milímetro Ante los ataques Del imperialismo Norteamericano Y forjemos a la juventud Para defender La revolución En las circunstancias Que nos toque Defender nuestra patria Ahí estarán Los jóvenes Universitarios Estoy de acuerdo Con Ana Vamos a la calle Ana Vamos a prepararnos En las milicias Universitarias Vamos Estudio Y fusil Para que la juventud Universitaria Defienda Con las armas En la mano La patria Se hace falta Frente al imperialismo Y frente a la oligarquía Que así sea Amén Por la paz Todo por la paz El derecho a la paz Que tenemos El derecho al desarrollo ¿Verdad? Así que procedo Hoy día De los universitarios Del país Felicitando A todos los estudiantes Universitarios Y procedo A juramentar Esta grande Poderosa Directiva Nueva junta Directiva Que ha sido electa En el Congreso De la Juventud Universitaria Venezolana Presidida Por una mujer Una mujer Del Guarico De la Guaira Y del Guarico Doble G Juran ustedes Asumir plenamente El liderazgo Universitario Del país Para impulsar El fortalecimiento Del sistema De educación Universitaria Para impulsar La creación De una poderosa Conciencia Bolivariana Revolucionaria Socialista Para el futuro De nuestro país Juran ustedes Asumir Como junta Directiva De la Federación De estudiantes De educación Universitaria Y Unirse Y unirse A los movimientos Populares Para salir A las calles A construir El socialismo Y a defender La patria ¿Lo juran ustedes? Si así lo hicieran Como estoy seguro Lo van a hacer Que Dios La patria Y la juventud Universitaria Se lo reconozca Se lo reconozca Si no que se lo demanden Quedan ustedes Investidos Con sus cargos De jefes Jefas Y directivos De la Federación De estudiantes De educación Universitaria Felicidades El movimiento Estudiantil Y ya llegó Y ya está aquí El movimiento Estudiantil Y ya llegó Y ya está aquí El verdadero Movimiento Estudiantil De esta manera También ha quedado Juramentada La nueva Junta Directiva De la Federación Venezolana De Estudiantes Universitarios Felicidades Muchachos Muchachos Gobierno Estudiantil Le digo A la Dirección Nacional De la Juventud Del Partido Socialista Unido de Venezuela Compañeros Compañeras Tienen que hacer Un gran trabajo De liderazgo De acompañamiento Compañero Pedro Infante Desde la Juventud Como Vicepresidente De la Juventud Un gran trabajo Porque en ustedes Está Ustedes son Los futuros Profesionales Del país Y en manos De ustedes Está el desarrollo Económico Científico Tecnológico La paz futura De la patria Está en manos De ustedes Ustedes están Obligados A dos cosas Obligados A estudiar Y formarse Muy bien Y en segundo lugar A ser felices Como jóvenes A ser felices Y ayudar A la felicidad General De la sociedad ¿Se dan cuenta De lo que estoy diciendo ¿Verdad? Primero Formarse Muy bien Académicamente Culturalmente Políticamente Ideológicamente Profesionalmente Científicamente Tecnológicamente Formarse 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 Muy bien Integralmente Y en segundo lugar A ser feliz Nuestra juventud Tiene que crecer En la felicidad Yo creo en eso Profundamente Creo en una juventud Feliz Practicando Practicando El deporte Cantando Bailando Sonriendo Y ayudar Y ayudar A la felicidad Social General Aristóbulo Que es el concepto De Bolívar En Angostura La felicidad Social Júbel Roa Compañera Señor Presidente Diego Señor Presidente Diego De presidente A presidente ¿Ves? De presidente A presidente Nos hablamos Nosotros Señor Señor presidente Diego Señora Presidenta Ana Que bonito Suena ¿Verdad? Señora Presidenta Ana Compañera Presidenta Ana Compañero Presidente Diego Suena bonito ¿Vale? Ustedes Tienen que ser Los líderes De una Venezuela Feliz Próspera El imperialismo Va a seguir Atacándonos Allá Ellos Mientras Ellos Ataquen Nosotros Trabajo Y más Trabajo Estudio Y más Estudio Avance Y más Avance Para ser Una patria Libre 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 De Amarra Libre De Dominación Y feliz Siempre Feliz Siempre Con una Sonrisa Yo quiero Hacer dos Pases Ahora Que significan En buena Medida Una respuesta A lo que nos Dijo El presidente Diego En primer Lugar Tenemos Un pase A la parroquia El valle Perdón Aquí en los próceres Fuerte Tiuna ¿Está listo? Bueno Ahí vamos a proceder A entregar 100 autobuses Nuevos Nuevitos Para las rutas Estudiantiles Dentro del plan De rutas Estudiantiles Aprobado Por la federación De estudiantes ¿Estamos listos Con el pase? Adelante Andrés Eloy Ruiz Con el pase De esas 55 Ya se encuentran En estos espacios Donde estamos ahora Y vamos a dar cobertura A distintas ciudades También para el año 2019 Tenemos la meta De 300 unidades Que estamos seguros Vamos a alcanzar En este momento La inversión Para esta primera etapa Se ha establecido En 44.911 Petro El equivalente De eso En Bolívares Soberanos Es 167.680.000 Soberanos Aproximadamente Y esta inversión Lo que está buscando Es garantizar La movilidad Y el acceso De los estudiantes A sus diversas Casas de estudio Desde sus lugares De residencia Nosotros Con este mecanismo Centralizado No solamente Que estamos haciendo Más eficiente El transporte estudiantil Propiamente Sino que vamos A garantizar Nuevas indicadores De eficiencia Y de funcionabilidad Por ejemplo Estas unidades Van a estar Van a contar Con GPS Sistema de posicionamiento Geográfico Lo cual va a incidir Número uno En su seguridad Número dos En la evaluación De la eficiencia De la ruta Porque vamos A poder identificar Si en alguna ruta Hay algún Tapón Algún retraso Y número tres También va a ser Un sistema Para la supervisión De que las Unidades No tengan Un uso No autorizado También estas unidades Las vamos a contar Con ellas Con un sistema Integral de monitoreo Y mantenimiento Que va a permitir Cumplir los ciclos De mantenimiento Preventivo Y de mantenimiento Correctivo Esto va a evitar Que nosotros tengamos Por ejemplo Unidades paradas Por falta de cambio De aceite Va a evitar Que tengamos Unidades paradas Por retraso En la sustitución De los neumáticos Todo esto se va a controlar Con el sistema De monitoreo En este momento Con las unidades Que tenemos aquí Tenemos unidades De 32, 34 Y 47 puestos Y con estas unidades En particular 22 unidades Que tenemos aquí En el área de Caracas Nos va a permitir Atender una población Aproximadamente De 44,167 personas Estudiantes universitarios Que son los usuarios Que hemos determinado Con la información De las universidades Que están usando Las rutas estudiantiles Los transportes universitarios Nosotros con esto Con esta activación Hoy en el día El estudiante universitario Estamos en la recta final En el remate De un año escolar exitoso Un año 2018 En el cual hemos Mantenido abiertas Las instituciones Hemos hecho el esfuerzo De acompañar A nuestras universidades En todo su funcionamiento Y particularmente Desde el mes de septiembre Para acá Hemos hecho La entrega de insumos Y materiales de laboratorio Con esto Con los materiales de laboratorio Con la ruta estudiantil Y con otros elementos De providencia Como las becas Autorizadas por usted Que son de 720 bolívares Para los estudiantes De pregrado 800 bolívares Para la beca trabajo Y de 1020 Para lo que se llama Preparaduría estudiantil Nosotros estamos seguros Que estamos Encausados Leales En que el sistema universitario Y con la participación Protagónica de los estudiantes Se ponga Del lado de la revolución Y por la construcción De la patria Quisiera darle brevemente Una palabra Para que sea una estudiante Luisana Primeramente Feliz día El estudiante universitario Gracias presidente Nicolás Maduro Por todo el apoyo Que le ha brindado A los estudiantes universitarios De todos los estados Cuente usted Con esta dirigencia Con esta vanguardia universitaria Que estará con usted Día, noche Estamos seguros Que estamos del lado correcto De la historia Cuente con toda esta dirigencia Estudiante Y que estará con usted Siempre Gracias Bueno, muy bien Aplauso Estos autobuses van para Aragua, Carabobo Miranda, Mérida Lara, Sucre, Tujillo Yaracuy Y Caracas Ahora La clave de todo esto Compañero Es el mantenimiento Ministro Ubel Roa Usted me resuelve ese problema El mantenimiento preventivo El mantenimiento correctivo Porque si dejan Los autobuses al garete Dentro de un año Tenemos un cementerio De autobuses Es clave para la ruta Estudiantil Establecer la logística Preventiva Cada autobús Debe recibir Su mantenimiento preventivo Diario Yo sé de qué estoy hablando Yo soy autobusero Yo sé mi cosa ¿Vale? Yo he vivido bastante ¿Oyeron? He vivido de todo Mantenimiento preventivo Diario Y el mantenimiento correctivo Cada seis meses Y después hacen una cosa Que se llamaba Overhaul Que es cada dos años Pónganse las pilas En eso Para nosotros cumplirla El estudiantado Venezolano Y la inversión Y la inversión que hacemos En Petro Todos esos autobuses Los compramos Con la moneda Venezolana La criptomoneda El Petro Tenemos que mejorar Todas las condiciones Igualmente Di la orden Esto va a mejorar más No me voy a adelantar Pero esto va a mejorar más En los próximos días Pero hicimos Estas tablas de No entiendo nada Aristóbulo No entiendo nada No entiendo nada Pero anótamelo aquí Vale, por favor Sencillo Yo hice la semana pasada Un anuncio importante El aumento De las becas estudiantiles El número De becas estudiantiles De educación media Y de educación universitaria Y el aumento De la asignación Por beca Es muy importante Para apoyar A la familia Compañera Vicepresidenta Ejecutiva Muy importante Atender el sistema De becas De protección social De los estudiantes La salud De los estudiantes General es buena Es la edad En donde uno Tiene la mejor salud Pero tiene que tener Su atención De salud permanente Sus exámenes médicos Su atención La protección social La beca A tiempo El apoyo De cualquier signo Que necesite Los estudiantes Universitarios Y los estudiantes De educación media Para seguir ampliando El cupo Fíjense ustedes ¿Cuántos estudiantes Universitarios Hay en Venezuela? Dos millones Ochocientos cincuenta Y nueve mil Quinientos Veinte estudiantes Universitarios Dos millones Es un récord Mundial El nivel De escolaridad Está por encima Del noventa Por ciento Quiere decir De cada cien Muchachos En edad De estudiar Noventa Están en la universidad Ustedes saben Cómo es en Colombia En Colombia De cada cien jóvenes Solamente ocho Ingresan a una universidad Una guarada ¿No? Trágico Yo por eso le dije Al vicepresidente Aristóbulo Y a Usted Que pensemos Un sistema de becas Solo para La juventud Colombiana Que tiene parada En Colombia Están paradas Las universidades Por falta de presupuesto No tienen presupuesto Para la educación Se lo quita El neoliberalismo La oligarquía Y los estudiantes Universitarios Tienen como Cuarenta y un días Sin recibir clases De paro Luchando En las calles Sometidos a represión Yo ofrezco Públicamente Veinte mil Becas universitarias Para la juventud Colombiana Que quiera venir A estudiar a Venezuela Que vengan a estudiar Medicina Ingeniería Etcétera Etcétera Ustedes se encargan De procesar esto A través Del movimiento Estudiantil Universitario Le pido esa tarea Presidenta Ana Veinte mil jóvenes Universitarios De Colombia Que vengan A estudiar Tenemos como Somos en la patria De Bolívar ¿Verdad? Bueno Veinte mil Cupos Universitarios Para que vengan A estudiar Medicina Ingeniería Agronomía Astronomía 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 Derecho Administración Economía Lo que quieran estudiar La libertad de cátedra La libertad de elección Mientras tanto En Venezuela Tenemos Dos millones Ochocientos cincuenta y mil Quinientos veinte estudiantes Este año Ingresaron Náguara Estos números Son increíbles Antes Los bachilleros Sin cupos Tenían que Huelgas de hambre Hoy Este año Ingresaron Quinientos trece mil Quinientos veintisiete Nuevos estudiantes Universitarios Náguara Aquí está el rector De la Universidad Bolivariana De Venezuela Doctor César Trompe Entre otros Rectores Y rectoras Que están Presentes Náguara Por el sistema Nacional De ingresos Ingresaron Cuatrocientos trece mil Doscientos veintiocho ¿Tú ingresaste? ¿Qué vas a estudiar? Derecho Tenías que estudiar Ingeniería Agrónoma Para ella producir el campo O arquitectura Para construir edificios O medicina Para curar Ahora vas a curar Las leyes Próxima abogada De la República Bolivariana De Venezuela Ingresaron También Cincuenta y seis mil Por misión Sucre Náguara Aquí está la presidenta De la misión Sucre Y fíjense ustedes Ingresaron Cuarenta y cuatro mil Doscientos noventa y nueve Estudiantes En la Universidad De las Ciencias De la Salud Que es una de las universidades Priorizadas De Venezuela Esto me llena De alegría Y de fuerza Porque veo Que si se puede Delci Aristóbulo Silia Si se puede Si se puede Ubel Pedro Ana Diego Universidad de las Ciencias De la Salud Yo he puesto la meta Debe tener muy pronto Cien mil estudiantes Y debe mantener la línea Porque nosotros Debemos formar Médicos Médicas Fisiatras Bioanalistas Todos los profesionales De la salud Enfermeros Enfermeras Para Venezuela Y en un futuro Para hacer como hace Cuba Enviar profesionales De la salud Al mundo entero Donde haga falta Una mano amorosa Y científica Que dé salud Vamos a hacerlo Muchachos Confíen ustedes Sigan para adelante Con mucha fuerza Tremendos números Pues Increíble Increíble Aristóbulo Por eso Hay que construir Yo quiero hacer un pase También de estos así Relámpagos A La compañera gobernadora Del estado Lara Carmen Teresa Meléndez Rivas Para que proceda A la inauguración Del segundo módulo De la Universidad Nacional Experimental Martin Luther King Adelante Compañera gobernadora Hoy 21 de noviembre Día del estudiante Universitario Estamos aquí En la parroquia Juan de Villegas Inaugurando El segundo módulo De la Universidad Luther Martin King En el mes De abril De este año Nuestro presidente Nicolás Maduro Inauguró Esta universidad Y nos aprobó Los recursos Para el segundo módulo Siete meses después Estamos aquí Inaugurando Este segundo módulo Más El comedor De los estudiantes De aquí De esta universidad Me acompañan En representación Del Ministerio Del Poder Popular Para la Educación Universitaria Francar Martínez Presidente De la OX Nuestro Rector De la Universidad Mater Luther King Yampiero Yacobusi La estudiante Royce Lin López Nuestro querido Comandante Luis Reyes Reyes Y nuestro Alcalde Luis Jonal Reyes Acompañando A los estudiantes En su día Aquí Con buenas noticias Tenemos Cuarenta y tres Aulas más Tres laboratorios Además De las cuarenta y tres Anteriores Ya tenemos Para la suma De recibir Aquí Unos ocho mil Estudiantes Actualmente Ya tenemos Tres mil Estudiantes En la universidad En diferentes Carreras La práctica Se hace En las comunidades Yo Le voy a Pasar A nuestro Rector Nuestro rector Que nos diga Bueno Cómo estamos Funcionando Y después A nuestra querida Estudiante Que hoy día De los estudiantes Estamos felices En el Estado Lara Muchísimas gracias Almiranta Un saludo combativo Revolucionario Hoy en día De los estudiantes Que vivan los estudiantes Que son La esencia Fundamental De cualquier casa De estudio Pues sí Mi almiranta Como usted misma Lo dijo Hoy Estamos cumpliendo Parte de la instrucción Que nos dejara Nuestro presidente Cuando inauguró El 3 de abril Del presente año El primer módulo Siete meses después Estamos hoy cumpliendo Su palabra Con la inauguración De este segundo módulo Para nosotros así Duplicar Nuestra matrícula Gracias a esa Política internacional Impulsada por nuestro Presidente Nicolás Maduro Hoy tienen que sentirse Reivindicados En este proceso De inclusión En esta gran universidad Que está En el pleno corazón De la parroquia Juan de Villegas La parroquia más Populosa a nivel Nacional Y desde aquí Le decimos Conjuntamente Con todos los estudiantes A nuestro presidente Que cuenta Con la juventud Venezolana Que cuenta Con los estudiantes Y una vez más Felicitaciones A nuestros estudiantes En su día Le damos el pase A nuestra estudiante Roycilín López Hoy en su día ¡Feliz día muchachos! ¡Feliz día Del estudiante universitario! Estamos realmente Contentos De que por fin Tenemos la oportunidad Las personas que vivimos Hacia el oeste De Barquisimeto De por fin Tener una educación Universitaria Éramos muchos Los bachilleres Éramos muchos Las personas Que teníamos La necesidad De estudiar Y por fin Por fin Hoy somos estudiantes De Martin Luther King Bueno y así Y nos despedimos De este día histórico También para el estado Lara Segundo módulo De nuestra universidad Luther Luther King Y aquí tenemos 43 aulas más Y 4 anfiteatros Anfitriatos Que suman A los 4 anteriores Son 8 anfiteatros Que están Utilizando Las comunidades De la parroquia Juan de Villegas Para la formación De todo Así que Hoy Desde Barquisimeto Nos despedimos Con buenas noticias Para nuestros estudiantes De los barrios Del oeste De Barquisimeto Buenas noticias Para los estudiantes Universitarios De Barquisimeto Y del país Un aplauso Esa universidad La inauguré Yo personalmente La inauguré Y me comprometí A construir El segundo módulo Y le doy las gracias Que cumplieron Ministro Ubel Roa Le doy las gracias Que cumplió mi palabra Que cumplió mi orden Y los estudiantes Ahora tienen 43 aulas más Para ampliar Punto y círculo La universidad Debe ser Punto y círculo En la comunidad Un punto Y un círculo Territorial ¿Verdad? Un punto Y un segundo Círculo más grande Para articularse A los barrios A la comunidad Como dice La presidenta De la federación De estudiantes De educación Universitaria Ana La presidenta Ana Nuestra presidenta La universidad De salir en brigadas A las calles Eso es lo que yo quiero Que coordinen Hoy es Miércoles ¿Verdad? 21 Mañana jueves A las 9 de la mañana En el despacho Del profesor Aristóbulo Los convoco A reunión De gabinete Universitario A la federación De estudiantes De educación Universitaria Y a las 11 de la mañana Convoco a la federación De estudiantes De educación Media A gobierno También Gobierno estudiantil Te salieron dos reuniones Mañana Aristóbulo Uberroa Pedro Infante Ustedes Robetsa Compañero Ana Presidenta Ana Presidente Diego Mañana mismo Yo quiero que todo esto Lo convierta En un plan Con órdenes ¿Cuánto cuesta? Aprobado ¿Cuánto cuesta? Aprobado Ya directo Directo No perdamos tiempo No hay tiempo Para perder Muchachos Bueno Discutan eso Mañana Eso lo pueden Discutir Mañana Yo estoy De acuerdo Yo apruebo Las tablets Hay que ver Cuántos nos quedan Cuántas tenemos Por lo menos Una tabla Para todos los delegados Del Congreso Mañana La concreta Así que Un saludo A Martin Luther King Carmen Teresa Meléndez Rivas Ahí vi Al comandante Reyes Reyes Mi saludo Comandante Reyes Reyes Al liderazgo Universitario De allá Del estado Lara Me alegra Mucho Ahora fíjense Ustedes Tenemos que aumentar El número De becas De becarios Hay que seguir avanzando Por eso Quiero que mañana Me preparen Me preparen Para firmar El decreto Atención Atención La revolución Ha creado En 19 años 46 universidades 46 universidades La última universidad Que hemos creado Ha sido la universidad Del magisterio Del magisterio Se va a dedicar Al magisterio A la educación Este año Inauguramos La universidad De las telecomunicaciones El comandante El comandante Chávez fundó La UNEFA La universidad Nacional De la fuerza Armada La universidad Nacional De la seguridad La UNES Y así por el estilo La universidad Militar De Venezuela Creaciones Del comandante Hugo Chávez Y a mi me ha tocado Continuar Su obra De consolidar El sistema Universitario Que está consolidado Y de crear Nuevas universidades 46 ¿Verdad? 46 Más 9 Están raspados 55 Por eso quiero Proceder a anunciar Y pienso Firmar el decreto Mañana La creación De 9 Nuevas Universidades Las universidades Politécnicas Territoriales Del oeste De Caracas Mariscal Sucre La universidad Politécnica Territorial De los Llanos La universidad Politécnica De Cabimas La universidad Politécnica Territorial De Puerto Cabello La universidad Politécnica Territorial Agroindustrial La universidad Politécnica Territorial Doctor Rivero Palacios La universidad Politécnica Territorial De Maracaibo La universidad Politécnica Territorial De Valencia Y la universidad Politécnica Territorial Del estado Bolívar Nueva Nueve Nuevas Universidades Para llegar A 55 Universidades Creadas Creadas En Revolución ¡Aleza! 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 Fortalezcamos el espíritu nacional Fortalezcamos la conciencia nacional Fortalezcamos la organización en cada aula De cada liceo, de cada universidad Fortalezcamos la Federación de Estudiantes de Educación Media La Organización Bolivariana de Estudiantes Fortalezcamos las corrientes colectivos y fuerzas universitarias Y la Federación de Estudiantes de Educación Universitaria Mantengamos la movilización permanente Prepáremonos Para avanzar en los años que están por venir El 10 de enero próximo Empieza un nuevo periodo presidencial Y yo quiero que el movimiento estudiantil esté en la calle Defendiendo la revolución Defendiendo la paz Defendiendo la patria frente al imperialismo Pido el apoyo del movimiento estudiantil venezolano Para echar adelante el plan de la patria 2025 Para gobernar en paz Pido el apoyo de los estudiantes Para gobernar en paz Para fortalecer la educación pública Gratuita, gratuita, de calidad Y para seguir avanzando Maduro, amigo, la Ove está contigo Maduro, amigo, la Ove está contigo Maduro, amigo, la Ove está contigo Para seguir avanzando, muchachos Ove, amiga, Maduro está contigo Seguir avanzando, sí Hermoso un país Grande un país Que tiene una juventud estudiantil De pie Organizada Con una bandera La revolución Con un futuro El socialismo Que viva la juventud venezolana Que viva el verdadero movimiento estudiantil Que viva la revolución de Bolívar y de Chávez Que viva Venezuela Hasta la victoria siempre, muchachos Venceremos, gracias Venceremos Venceremos Música Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a ti Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo parte Música